Esta noche estaremos acompañados por la doctora Carolina Quintero, quien es médica internista de la Universidad Libre de Cali y actualmente es residente de reumatología en la Universidad de Antioquia. Va a estar acompañada por el grupo de reumatología de la Universidad de Antioquia y especialmente por el doctor Carlos Horacio, quien es reumatólogo y es profesor de la Universidad de Antioquia y es reumatólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación y de la IPS Universitaria. Doctora Carolina Quintero, bienvenida y muchas gracias por compartir este interesante caso con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. El caso es sobre un adolescente con artritis, miocitis y vasculopatía. Es un paciente hombre de 17 años, es natural y procedente de Quibdó, estudiante de Derecho soltero, vive con sus padres y dentro de los antecedentes relevantes, asma de la infancia, con una última crisis, hace más de 8 años, consumó alcohol ocasional y consumó algunas vitaminas que no precisaba al momento del interrogatorio. El paciente fue valorado inicialmente en la consulta de reumatología pediátrica entre enero y febrero de este año por un cuadro clínico de 8 meses de evolución consistente en poliartrarias inflamatorias de pequeñas, medianas y grandes articulaciones. Afectaba codos, muñecas, metacarbofalánicas, intermánicas proximales, rodillas y tobillos, además de eso rigidez matinal de una hora, un cuadro febril intermitente y una pérdida de peso de alrededor de 9 kilos y algunos cambios de la piel inespecíficos. En ese momento, el examen físico solamente describía una hiperpigmentación malar y sobre todo una poliartritis simétrica en muñecas, en intermánicas proximales, en tobillos, inicialmente con una impresión diagnóstica, un lupus, una artritis reumatoide, una superposición, por lo cual el paciente se le inicia el tratamiento con pregnisolona 10 miligramos al día, metotrexate 15 miligramos semanales, cloroquina 150 miligramos y ácido púlico. En abril, el 13 de abril de este año, el paciente nuevamente consulta aromatología pediátrica indicando que no había tenido una mejoría con el tratamiento instaurado y que venía con un cuadro adicional al articular y al del síndrome constitucional de dos meses de evolución, de disminución de la fuerza muscular proximal, dolor en glúteos y módulos, unas lesiones en la piel de codos, sobre metacarbofalánicas y en los álucos, además de eso, un fenómeno de reino bifásico con una fase isquémica y cianótica en unos episodios de dolor torácico atípico ocasional. Con este cuadro clínico, el paciente fue remitido a urgencias y al examen físico ese día estaba con unos signos vitales, una tensión de 129, 98, una frecuencia de 119, una temperatura de 36.7, una frecuencia respiratoria de 19, una saturación de 97%. Lo positivo al examen físico era dentro del osteomuscular, artritis, que se evidenció en ese momento en codos, muñecas, en la segunda y la tercera metacarbofalánica bilateral, en la segunda y la cuarta metacarbointerfánica proximal derecha y la tercera interfánica proximal izquierda. La fuerza muscular se notaba un poco disminuida en la parte proximal del miembro superior, 4 más sobre 5, aunque también estaba sesgada porque el paciente tenía dolor en los hombros. En la parte cutánea había muchos hallazgos interesantes que vamos a ver en las imágenes del paciente. En esta primera imagen lo que se notaba era un discreto edema bipalpebral. En esta vemos en los codos que el paciente presentaba una placa pardusca, bordes irregulares, con unas pápulas más eucrómicas hacia el centro. Aquí vemos en la imagen de las manos, primero pues vemos el aumento de los tejidos blandos, indicando la artritis que el paciente tenía, como les comentaba, en interfalágicas proximales, bilateral. Y también se denota llamativamente sobre la cara de la metacarbofánica una placa hiperpigmentada, pardusca, con una costa central que aparece residual a una úlcera que el paciente había presentado. Vemos aquí en la imagen de las manos, como el paciente tenía sobre la cara palmar de las interfalágicas distales, una placa más como una pápula con un fondo hiperpigmentado y una costa central en algunas de ellas. En otras era más una pápula eucrómica y estas lesiones eran dolorosas. Y en los álux bilateral tenía una mácula de color violáceo de bordes irregulares sobre el pulpejo de ambos álux. Entonces tenemos un paciente que tiene unas manifestaciones principalmente dado por artritis, miopatía y vasculopatía dentro del espectro de las enfermedades romatológicas. Es importante tener en cuenta lupus, las miopatías inflamatorias y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Sabemos que en lupus la artritis es una manifestación frecuente, está en el 70%, que es no deformante, no erosiva. En algunas formas puede ser erosiva cuando se asocia a artritis romatóide en el síndrome que conocemos como rupus. Normalmente el compromiso muscular es más de mialgias que la disminución de la fuerza. Y recordemos que el reino es una de las manifestaciones típicas, incluido muchas de las manifestaciones cutáneas que vemos en les. En la miopatía inflamatoria vamos a encontrar que un espectro de las miopatías que están asociadas a unos anticuerpos en particular se asocian a este compromiso articular importante y vasculopático, como son los anticuerpos anti-MDA5 y el síndrome antisintetasa, donde podemos tener reino, úlceras, pápulas. En la enfermedad mixta del tejido conectivo también vamos a encontrar miopatía, miálgias en un 72%, artritis y el reino que también es característico. Dentro de los estudios iniciales, aquí se recopilan los estudios que el paciente BAD se había realizado dentro de las consultas y los de la hospitalización, pues tenía un hemograma con unos leucocitos de 4.500, neutrófilos de 2.380, unos leucocitos de 1.500, una hemoglobina con anemia LV de 12.4, un volumen corpuscular normal, plaqueta 188.000, elevación de reactantes de fase aguda, tanto BCG como PCR, creatinina normal, un neuroanálisis con un seguimiento inactivo sin proteínas, función tiroidea normal, vemos como las enzimas musculares están discretamente elevadas, la CPK, la LDH, la AST. Dentro del estudio infeccioso tenía una gota gruesa negativa, VIH, VDRL y hepatotipos negativos, solamente con un anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo que indicaba su estado de vacunación. Dentro del perfil inmunológico, unos ANA, 1 en 320, moteado, y citoplasmático, un anti-DNA, doble cadena negativo, ENA negativos, complemento en límite normal, unos anticuerpos antifosfolípidos y un factor reumatoide que también está dentro del límite normal. Entonces digamos que con esta primera aproximación de los estudios, la posibilidad de un glucoceritematoso sistémico de una enfermedad mixta del tejido conectivo disminuye ampliamente y nos centramos a pensar en una miopatía inflamatoria. Como mencionaba, con estos dos hallazgos adicionales, pensar en una dermatomiositis por anticuerpos anti-MDA5 y un síndrome de antisintetas. Entonces, recapitulando, es un paciente que principalmente tiene atritis, hay vasculopatía por el fenómeno de reino, las máculas biolásicas y las úlceras, van a gestaciones cutáneas y en menor proporción la miopatía que como les decía, estaba en su momento también sesgada por dolor. Entonces digamos que para poder nosotros diferenciar dentro de estos dos espectros que tenemos y que se nos están precisando, pues es importante recordar que la clave va a estar en la piel. El examen físico de la piel nos va a dar muchas pistas que nos ayudan a orientar entre estos dos tipos de miopatías. Recordemos que en la dermatomiositis vamos a tener unas lesiones específicas, que es el eriotropo, las pápulas de otro, unas lesiones menos específicas, que es toda esa poliquilodermia que puede aparecer o ese eritema que aparece en las zonas fotoexpuestas con el signo del chal, el signo de la V, el signo de la holster, que es que aparece con ese eritema sobre la cara lateral del muslo, el signo de botrón que es ese eritema que aparece en la cara extensora en codos y rodillas. Pero, ah bueno, y también los cambios que vamos a encontrar en el lecho angular con hipertrofia de la cutícula, puede haber eritema y puede haber descamación y fisuras. Sin embargo, las manifestaciones en el espectro de la dermatomiositis en la piel van más allá de estos signos específicos y hay otras manifestaciones, por ejemplo en el síndrome de antitintetasa, como son las manos de mecánico, que también nos orientan mucho hacia el tipo de miopatía. Las manos de mecánico, para recordar, es una hiperkeratosis, fisurada, es una lesión con descamación, es una descamación que se ubica en la región radial, sobre todo el segundo y el tercer dedo, en la región cubital del primer dedo. En el síndrome de antitintetasa puede aparecer hasta en el 50% de estos pacientes, eso es sobre todo al anticuerpo yo-1. Y recordemos que también podemos tener estas mismas manifestaciones en el pie, sobre todo en el lado plantar y en los dedos del pie, que se ha denominado hikers fit, o pie de excursionista. El fenómeno de Reynaud, también que aparece en el síndrome de antitintetasa. Y aquí hay unas imágenes que ilustran esta lesión hiperkeratósica en las plantas, las manos de mecánico con esta descamación sobre la cara radial. Y en un registro que es el registro de bromiositis europeo, donde se hace una caracterización de los diferentes tipos de miopatías, pues aquí hay también una representación de pacientes con síndrome de antitintetasa, 512 pacientes, donde se ve que la artritis aparece en el 50%, las manos de mecánico en el 38% e incluso pueden aparecer algunas otras lesiones en la piel, menos frecuentes como calcinosis y ulceración. Ya hablando directamente del fenotipo cutáneo en anti-MDA5, que traduce del inglés gen asociado a la diferenciación del melanoma 5, es importante recordar que esos pacientes adicional a todo ese espectro de dermatomiocitis van a tener al OPS en un 78%, úlceras orales casi la mitad, manos de mecánico en el 67% y paniculitis. Y van a haber unas manifestaciones, sin decir que son patoenocomónicas, son muy discientes y digamos que únicas de la enfermedad, que nos van a indicar un fenotipo de vasculopatía subyacente grave, que son las úlceras cutáneas que aparecen en un 40, un 82%, y las pápulas palmares que aparecen hasta en un 60%. Entonces, hablando de las úlceras cutáneas, son profundas, perforadas, pueden exhibir costras hiperkeratóxicas gruesas, y se van a sentar en los sitios donde aparecen las pápulas de Bótron, que es como vemos aquí, en las metacarpopalágicas, en las intercalágicas proximales, se van a encontrar también en los bordes del lecho periungular, en los pulpejos, y también se ubica donde aparece el signo de Bótron, en los codos, en las rodillas. No es frecuente encontrarlo en zonas fotoexpuestas, las que se ubican en pulpejos y en los bordes periungulares, se asocian al anticuerpo de MDA5, y son predictores de enfermedad pulmonar, son dolorosas, y pueden asociarse a complicaciones como gangrena o simulitis. Estas son algunas de las imágenes, ilustrando las úlceras que aparecen en esos pacientes, como les mencionaba, sobre la cara de las metacarpopalánicas, ulceración con una costra con una escamación gruesa, lo mismo en las interfalagicas proximales, ya unas úlceras más discretas sobre el lecho umbular. Aquí se ven un poco mejor justo en el borde, en los pulpejos, en los codos, en la cara extensora, y pueden aparecer en otros sitios, en zonas fotoexpuestas. Aquí para hacer un paralelo de lo que nosotros encontramos en nuestro paciente, y en un caso reportado por una dermatomicitis, por anticuerpos anti-MDA5, en la revista colombiana de reumatología, en el 2017, cómo son muy llamativas estas lesiones, hiperpigmentadas, con costra central, que aparece en la tercera metacarpopalánica, y que igualmente aparecen en la tercera metacarpopalánica del caso reportado. Otro signo de osculopatía son las pápulas palmares, que bien pueden ser pápulas, máculas o parches, pueden tener un fondo inflamatorio o palio, pueden ser atróficas, pueden tener un fondo libidoide, pero lo más importante más allá, como de la morfología, es la ubicación, que es una ubicación diciente sobre la cara palmar, de las articulaciones interpalánicas distales, proximales, y en las metacarpopalánicas, que pueden ser dolorosas y causar morbilidad. Lo que vemos aquí, estas imágenes, justo sobre las distales, y sobre las proximales, también tienen algunas lesiones, aquí en las distales, vemos como el color es diferente, está con un fondo más libidoide o violáceo, está más eucrómica, y aquí la comparación de las pápulas que tenía nuestro paciente, más eucrómica sobre las distales, y la comparación con este otro caso, en pacientes que tenían asociación con anticuerpo MDA5. Entonces, entre otras manifestaciones, también hay manos de mecánico, como les mencionaba, y está el fenómeno de Reynó, y las úlceras que suelen encontrarse en encías, en un cusorral, en lengua y en paladar. Entonces, cuando se ve en este estudio, donde se hizo un paralelo de las lesiones en la piel, entre pacientes que tenían dermatomiocitis por anticuerpos MDA5, y no relacionados a este anticuerpo, es noto la diferencia, en el porcentaje de aparición, de estas lesiones ulcerosas en las ubicaciones que les he mencionado, donde está el gotro, en los pulpegos, en la zona periungular, como son estadísticamente diferentes la proporción de pacientes, cuando se evalúa con respecto a los que no tienen asociación con este anticuerpo. También un mayor porcentaje, 60% con las pápulas palmares, las manos de mecánico, la alopecia también es estadísticamente diferente entre estos grupos, y las úlceras orales. Entonces, vemos que las lesiones en piel, nos ayudan a correlacionar el tipo de autoanticuerpo. Entonces, siempre que tengamos estas manifestaciones de alopecia, de úlceras orales, las pápulas, las manos de mecánico, y la ulceración, puede estar en anti-MDA5. Si estamos, sobre todo, con una manifestación en zonas fotoexpuestas, del signo de chal, de la V, los cambios cuticulares con hipertrofia, pensar en MI2 y tipo 1 gamma, específicamente las hemorragias en la astilla, se pueden ver sobre todo en anti-MI2, en síndromas antisintetasa por las manos de mecánico, y recordar que en anticuerpos NXP2, se correlaciona mucho con la aparición de calcinosis. Entonces, en este estudio hicieron un análisis multivariado, donde quisieron evaluar cuáles eran los factores que se asociaban a ulceración, en pacientes con dermatomiositis, entonces eran 152 pacientes con la enfermedad, 43% presentaron úlceras, y lo que ellos vieron en el análisis multivariado, es que lo que más se asociaba a aparición de úlceras cutáneas, era tener un anticuerpo, MDA5 positivo, con un OR de 10.14, y una PBC estaba en el límite estadísticamente significativo. Y además ellos vieron que esos pacientes que tenían ulceración cutánea, también tenían una correlación con una mayor gravedad de aparición de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, recapitulando, tenemos muchos argumentos, el compromiso articular, vasculopático, cutáneo, sobre todo estas manifestaciones, como se dan las pápulas palmares, y la ulceración, para pensar en que ese paciente tenía una dermatomiositis, por anticuerpos anti-MDA5. Esa fue la sospecha inicial en el momento de la evaluación. Entonces, finalmente el paciente, dentro de sus estudios, se le pidió el panel de anticuerpos en miopatías, que se realizó por la técnica de inmunotransferencia, y se corroboró la presencia del anticuerpo anti-MDA5 en tres cruces, y en una cruz el anticuerpo RO52. Entonces, para hablar de dermatomiositis por anticuerpos anti-MDA5, digamos, esa es la línea del tiempo, la primera vez que se habló de esta entidad, fue en 1990, por el doctor Sato, que vio que había un subgrupo de pacientes con dermatomiositis, que tenían una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, y unos malos desenlaces. En el 2005, él hace un análisis de varios sueros, incluido pacientes que tenían dermatomiositis clínicamente hipomiopática, con enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, y describió por primera vez el anticuerpo, que en ese momento lo denominó anticuerpo de 140, como un polipeptido de 140 kilo de datos, de acuerdo a su peso, que se asociaba a una enfermedad clínicamente amniopática. Esta es la publicación del doctor Sato, como les mencionaba, fueron 298 sueros, que incluían pacientes con diferentes tipos de miopatías, e incluso otras enfermedades del tejido conectivo, de estos 298, 42 tenían dermatomiositis, y 15 tenían una dermatomiositis clínicamente amniopática, y lo que él encontró, es que de estos 15, 8 pacientes tenían este nuevo anticuerpo, que era este polipeptido de 140 kilos altos, y que tenía una amplia asociación con enfermedad pulmonar. Estas son las imágenes de ese artículo, vemos acá cómo está la técnica de inmunotransferencia, de los 8 pacientes, y vemos cómo tenía justo la banda en la zona, que equivale a este peso molecular de 140 kilos altos. A esos pacientes se les hizo ANA, por un sustrato de células EP2, y lo que encontraron es que tenían un patrón, de inmunofluorescencia citoplasmático, que podía ser granular o reticular. Ya para el 2009 se le da el nombre de MDA5, entre el 2011 y el 2014, ya empezaron a aparecer otras cohortes de pacientes, más hacia Latinoamérica, España, Norteamérica, y en el 2014 también sale un estudio francés de una corte, donde el objetivo era evaluar unos fenotipos diferentes que podemos encontrar dentro de la misma dermatomiositis, de los que les voy a comentar más adelante. Entonces, hablando de la epidemiología, es una entidad infrecuente, de 2 a 9 casas por cada millón de personas, dentro de las dermatomiositis, pues explica el 25% de las dermatomiositis en población japonesa y el 10% en población europea. En cuanto a los niños que también pueden presentar este tipo de anticuerpo, corresponde al 10 al 40% de las dermatomiositis juveniles. Y hablando de la relación hombre-mujer, se ha visto una predisposición a tener más casos en pacientes de género masculino. Bueno, entonces, ¿qué es el MDA5? MDA5 realmente es un sensor de ARN viral citosólico. Recordemos que dentro de la respuesta inmune innata vamos a tener unos sensores de ARN en el citoplasma, que son MDA5 y RIC1. En particular, MDA5 lo que hace es captar las moléculas de ARN viral de doble cadena. Entonces, va a inducir una respuesta contra este tipo de virus que característicamente lleva a la activación de la proteína antiviral que se encuentra en la membrana mitocondrial externa, que es la proteína MAPS, que finalmente va a permitir la fosforilación de unos factores de transcripción, que son TBK1, RF3, que se van a traslocar al núcleo y van a permitir que haya una respuesta con liberación de cantidad abundante de interferón de tipo 1 para poder hacer frente a esta invasión viral. Este sensor, en especial MDA5, va a tener una respuesta y va a ser esencial en la respuesta a algunos virus, como son COPSAC y Rinovirus, y esto es relevante para hablar de dermatitis por MDA5 por la fisiopatología. Entonces, tenemos que esos pacientes van a tener una susceptibilidad genética, y en estudios se han encontrado que el HLA-DRB1 tiene una implicación en aumentar el riesgo de pasar de esta enfermedad. Entonces, cuando un paciente predispuesto se expone a infecciones virales por este tipo de virus, como COPSAC y parvoirus B19, pues se ha encontrado que esos son factores que pueden desencadenar la enfermedad. Entonces, lo que pasa dentro de la fisiopatología es que cuando el ARN viral, pues el virus llega al espacio citoplasmático, pues se une a MDA5, desencadena toda la respuesta de la que ya les hablé, pero se ha encontrado que en un paciente susceptible esa infección viral va a desencadenar una replicación aumentada y como un reforzamiento de MDA5, va a haber un aumento de la expresión de MDA5 dentro del citoplasma. Finalmente, la infección viral va a llevar a apoptosis de esa célula y eso va a permitir que se vaya a expresar complejos de MDA5 y ARN viral en la superficie extracelular. Estos complejos van a ser captados por ser las presentadoras de antígeno que en los órganos linfoides van a presentar ese antígeno en particular a los efectos tecitotóxicos y células B que van a desencadenar una respuesta inmune adaptativa a ese antígeno con producción abundante de autoanticuerpos y es lo que va a desencadenar la autoinmunidad. Esas son las hipótesis que se manejan con respecto a este tipo de dermatomiocitis. Entonces, se ha indagado si realmente MDA5 es un subproducto de todo ese proceso fisiopatológico o si realmente tiene una acción patógena dentro de la enfermedad. Entonces, es un estudio que se realizó en 12 pacientes con dermatomiocitis que tenían una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva y fueron tratados con ciclofamida, tacrolimus y glucocorticoide. Esos pacientes se siguieron en el tiempo y se les hizo mediciones seriadas del anticuerpo y se evaluó las recaídas. Entonces, ¿qué se encontró? Que estos 12 pacientes, 6 pacientes persistían con títulos bajos pero positivos de anticuerpo anti-MDA5 y 6 lograron una cero conversión. En el tiempo, 2 pacientes de cada grupo recayeron y esas recaídas se asociaron con un incremento de los niveles de anticuerpo MDA5. Y lo que se encontró es que el grupo que nunca logró la cero negatividad sino que persistía con títulos bajos recayeron de manera temprana 12 a 24 meses cuando se comparan con los que recayeron en el grupo que había logrado una cero conversión que fue entre los 24 y los 48 meses. Entonces, aquí vemos algunas imágenes que ejemplifican algunos de los casos. Este fue un paciente que logró con el tratamiento lograr anticuerpos negativos y vemos cómo la evolución en el tiempo las imágenes del compromiso del parénquima resolvieron. Y este es un paciente que si bien disminuyó los niveles pues persistían positivos y vemos cómo en el tiempo hubo una recaída pulmonar importante con extensión de las lesiones en el parénquima requiriendo nuevamente intervención terapéutica. En este otro estudio se buscó evaluar por un análisis jerárquico los perfiles de citoquinas en pacientes con dermatomiositis. Entonces, en total eran pacientes con dermatomiositis que incluían MDA5, TIF1 gamma y pacientes sanos. Entonces, lo que ellos encontraron es que el clúster 2 eran los pacientes que tenían un perfil vasculopático y todos estos pacientes tenían anticuerpos MDA5 que fueron 19. Cuando hicieron el análisis de más de 40 tipos de citoquinas y quemoquinas, se encontró que este subgrupo de MDA5 tenía un aumento en la actividad del interferón y las citoquinas asociadas al interferón. Estos son como los resultados del perfil de citoquinas que encontraron. Entonces, vemos cómo esta manifestación vasculopática está directamente relacionada con un aumento del interferón entendiendo toda la fisiopatología que les acabo de mencionar. En este otro estudio también se evaluó la relación del interferón en la vasculopatía en este tipo de anticuerpo. Eran pacientes con dermatomiositis MDA5, otros con antisintetasa y con otras enfermedades del tejido conectivo. Y nos vamos a centrar en esta imagen donde vemos cómo los pacientes con MDA5 son los que tenían la actividad relativa del interferón más alta cuando se comparan con los otros subgrupos. Y eso tuvo una relación inversamente proporcional con el conteo de linfocitos y directamente proporcional con los niveles de ferritina aunque creemos que la correlación realmente será baja. Entonces, la enfermedad pulmonar intercesal es una complicación muy importante, es una característica que aparece hasta en el 100% de los pacientes y que recordemos 4 de cada 10 pacientes va a tener un fenotipo que es rápidamente progresivo. Y ese fenotipo se caracteriza porque esos pacientes van a tener un empeoramiento de la disnea, de la tos, del deterioro radiográfico que causa hipoxia y que se va a ver dentro del primer a tercer mes después de la aparición de los síntomas respiratorios. En un metaanálisis se tomaron en cuenta diferentes estudios de corte de pacientes con dermatomiositis por anticuerpos MDA5 y evaluaron la correlación del anticuerpo con la aparición de la enfermedad pulmonar intersticial. Lo que ellos encontraron en el análisis es que tener este anticuerpo tiene un OR de 20.4 de riesgo alto para asociarse a enfermedad pulmonar intersticial. Esto con área bajo la curva de 0.89. El patrón de enfermedad pulmonar intersticial en anticuerpo MDA5 es típicamente un patrón de neumonía en organización. Vemos algunas de las características de este patrón normalmente es agudo o subagudo puede ser difuso característicamente va a predominar las lesiones en los lóbulos inferiores en la región subpleural y peribroncovascular y se caracteriza porque vamos a encontrar unas zonas de consolidación alrededor con vidrio esmerilado que van a ser en forma de parques. Aquí vemos un ejemplo una paciente de 83 años con la enfermedad el día 0 se le toma esta tomografía de alta resolución vemos como hay unas consolidaciones y un patrón de vidrio esmerilado en las zonas inferiores basales bilaterales y vemos como esta paciente un mes después tiene un deterioro clínico de los síntomas respiratorios con hipoxemia y cuando se le realiza una tomografía de control pues hay una extensión amplia del compromiso del parénquema pulmonar sobre todo de los lóbulos inferiores izquierdos con un patrón de mayor reticulación de bronquiectasias por tracción pues que indica el componente rápidamente progresivo este encabio es un paciente de 19 años masculino que tiene la enfermedad realmente eran muy pocos los síntomas respiratorios que manifestaba sin embargo vemos como en la tomografía en los lóbulos inferiores ya alcanzamos a ver estas zonas en parches de consolidación con algo de vidrio esmerilado que también afecta la región subplebral como vemos aquí en estos cortes un poco más inferiores entonces uno de los mensajes más importantes es recordar que cuando tenemos una dermatomiasitis por este tipo en particular de anticuerpo como hay una asociación tan alta con una enfermedad pulmonar y un riesgo alto de tener una enfermedad rápidamente progresiva es que debemos de tamizar a los pacientes para avalar el compromiso del parénquema independiente de los síntomas respiratorios que pueda presentar entonces finalmente eso fue lo que se hizo con el paciente que les presento él tenía una radiografía de tórax inicial donde solamente se veía una cardiomegalia leve realmente no había unos cambios discientes en el parénquima sin embargo pues teniendo en cuenta que era este tipo de anticuerpo se realizó una tomografía de alta resolución en tórax y vemos que aquí hay varios hallazgos importantes uno de los hallazgos es que este paciente tenía varias lesiones como el signo de halo reverso entonces recordemos que el halo reverso es una lesión muy específica del patrón de neumonía en organización que se caracteriza porque es una opacidad en vidrios medirados que alrededor puede tener una banda de mayor densidad que puede ser circunferencial o puede ser solamente como en forma de media luna entonces aquí vemos también como da este patrón de mucho más hiperdenso alrededor de esta zona con vidrio aquí también hay unas consolidaciones pequeñas en la región subpleural y aquí mucho más disiente el signo del halo reverso en esta imagen ya en cortes más inferiores se ve mayor la consolidación en parches en ambos campos que realmente pues era discreto en las imágenes de la proyección coronal también vemos el signo del halo reverso y lo que les mencionaba las consolidaciones que sobre todo se presentaron en los segmentos posteriores de los lóbulos inferiores otras imágenes que se le habían practicado al paciente una ecoabdomin y testicular normal una radiografía de manos comparativas que no tenía unos hallazgos importantes y aquí vemos el resumen de algunas cohortes de pacientes con dermatomecitis por anticuerpo de media 5 eran en total 198 pacientes donde vemos el predominio en hombres 86% tenían la manifestación del signo de gotron 42% tenían ulceración 60% era la artropatía y vemos que esos pacientes principalmente dos tercios era una enfermedad clínicamente amniopática la enfermedad pulmonar en el 76% y rápidamente progresiva en el 44% con una mortalidad del 33% y vemos que la asociación a malignias baja de solo el 8% cuando vemos estas series que son ya en pacientes pediátricos vemos que son en edades de 6 a 9 años y aquí a considerar es que la manifestación más importante en los niños por este anticuerpo es la artropatía estos pacientes no hacen tanto compromiso pulmonar y si lo hacen realmente la expresión como rápidamente progresiva es mucho menor y por ende la mortalidad es menor también al comparar la manifestación entre niños y adultos vemos que principalmente en niños es el componente articular y en adultos es la enfermedad clínicamente amniopática con un compromiso importante del paréntema que es lo que lleva a esta mortalidad entonces como les mencionaba en un esfuerzo por caracterizar mejor la población de pacientes con dermatomicitis por MDA5 en Francia estos autores hicieron un estudio entre el 2011 y el 2017 en 37 centros donde reclutaron 83 pacientes con anticuerpo MDA5 positivo y 190 con miopatías de otros tipos de anticuerpo para poder clasificarlo en diferentes fenotipos entonces ellos lograron ver que habían tres tipos de clúster o de fenotipos característicos de la enfermedad el primero era el clúster 1 que se caracteriza por enfermedad pulmonar intersticial corresponde al 18% de esa población donde vamos a ver que la enfermedad pulmonar intersticial aparece en el 100% y es rápidamente progresiva en el 93% pueden tener manifestaciones cutáneas en un 73% manos de mecánico el rash típico pero la debilidad muscular es una de las manifestaciones menos frecuentes estos pacientes pues tienen signos de gravedad como la disminución de la presión arterial de oxígeno y pues requieren un alto porcentaje UCI y la mortalidad es muy alta del 80% en el clúster 2 es característicamente una vasculopatía que se ha descrito sobre todo en hombres jóvenes corresponde al 27% de esta cohorte vemos como el rash típico aparecía en el 77% las úlceras también en el 77% reino en el 81% tienen un componente articular y en la parte pulmonar era de menos del 20% por ende la distancia en un SI era del 36% y la mortalidad solo del 4% y el último clúster que era los pacientes que tienen principalmente una manifestación articular que era el más frecuente en el 55% de esta población que se caracteriza por tener las manifestaciones en piel si tienen enfermedad pulmonar pero solo un 17% tienen un fenotipo rápidamente progresivo y lo que predomina es las artragias en el 82% y la artritis en el 37% este es el diagnóstico de esta entidad es con el panel de anticuerpos para poder detectar los anticuerpos contra MDA5 que se hacen por técnicas de inmunoprecipitación y lisa recordemos que estos pacientes pueden tener ANA positivos hasta en un 58% y un ROS 52 positivo en un 60% y vamos a ver que eso tiene implicaciones en la manifestación la química básica pues identificar la elevación de las enzimas musculares los pacientes pueden tener limpopenia una elevación de los reactantes que no es tan marcada y se ha descrito de pronto algún valor de la ferritina para intuir el pronóstico y se ha mencionado en algunos artículos que tiene una ferritina superior a 1000 puede correlacionarse con un peor pronóstico y una enfermedad pulmonar severa las pruebas de función pulmonar siempre tamizar a sus pacientes con TACAR pues ver el fenómeno restrictivo en la espirometría de LSU baja hasta el 80% menor del 80% y hay algunas experiencias con capilaroscopia donde se ha visto aunque realmente son pocos pacientes que los pacientes con MDA5 van a tener una puntuación de microhemorragias mayor y van a tener una desorganización capilar que es representativa de la vasculopatía grave y que se puede diferenciar de otras entidades como por ejemplo el síndrome anticintetasa donde el patrón de capilaroscopia es más que todo con unos capilares tortuosos entonces como les mencionaba el RO52 tiene implicaciones en las manifestaciones en el pronóstico esta es una corte canadiense donde se hizo un análisis del subgrupo de pacientes que tenía RO52 positivo y se encontró que esos pacientes tenían una enfermedad pulmonar severa en el 87% y que tenían una enfermedad cutánea también severa con vasculopatía refractaria en el 80% dentro de la histología perdón vamos a encontrar como en las dermatomocitis los cambios de dermatitis de interfase perdón donde vamos a tener degeneración vacular podemos encontrar aumento de la musina en la dermis un infiltrado inflamatorio perivascular y podemos encontrar en estos pacientes vasculopatía que se va a evaluar en forma de presencia de trombos de fibrina en pequeños vasos en la dermis entonces aquí vemos en esta imagen como hay un incremento de los espacios entre los haces de colágeno que nos intuye que probablemente hay musina en estos espacios en la dermis superior en esta otra imagen de histología vemos un vaso de calibre medio donde hay un predominio de un infiltrado mononuclear alrededor y en esta otra imagen vemos un vaso de pequeño tamaño y en su interior un trombo de fibrina con una infiltración discreta mononuclear alrededor entonces a nuestro paciente se le realizaron en su momento biopsias de la lesión que tenía esta placa en el codo y de esta mácula violácea en el alux entonces esto fue lo que se encontró en el codo a un aumento de 4X se encontró que hay una separación importante entre los aces de colágeno y ya para hablar de la epidermis se encontró una cantosis irregular que es este aumento de la capa de la capa de esa capa que está sobre la basal en un aumento de 40X pues ya fijándonos directamente en la capa basal vemos como hay una desorganización de toda esta capa indicando que hay una degeneración vacuolar vemos como hay caída del pigmento melánico en la dermis superior y también vemos algunos melanófagos en la dermis superior se hicieron tinciones especiales para ver musina que es este azul alcián y hierro coloidal vemos que precisamente en esos espacios de los aces de colágeno es por infiltración de musina con ambas tinciones en la tensión de paz vemos como la membrana basal se encontraba irregular y engrosada y vemos también los cambios de degeneración vacuolar en el alux derecho también había un incremento de los espacios entre los aces de colágeno que se ve mucho mejor en este aumento de 10x también con la tensión se vio evidencia de musina en la epidermis y cuando se hizo se hicieron cortes seriados más de 50 cortes se encontró en un vaso pequeño de la epidermis un trombo de fibrina había extravasación de eritrocitos y había un infiltrado también discreto mononuclear entonces esto nos confirmó el hallazgo de vasculopatía en la piel el paciente cuatro días después del ingreso presentó un dolor torácico con palpitaciones una frecuencia de 152 un patrón de fibrilación auricular en electrocardiograma con atroponiencial normal un ecocardiograma con un corazón estructuralmente normal días después y esto cabe aclarar que fue después de haber iniciado el tratamiento se le practicó una resonancia cardíaca que no mostró hallazgos relevantes fue tratado con cardioversión farmacológica con beta bloqueadores con lo cual hubo una remisión y un control de la frecuencia entonces el corazón en las miopatías se han descrito también en diferentes tipos de miopatías afección del corazón que se ha propuesto en cuanto a fisiopatología pues esos pacientes tienen aumento de los factores tradicionales de riesgo que están inflamados de manera sistémica y que pueda haber una inflamación local con los mismos hallazgos que podemos encontrar en el músculo estriado también encontrarlo en el miocardio esos pacientes pueden tener principalmente alteraciones en el electrocardiograma en un 52% con expresión de arritmias supraventriculares y ventriculares o con alteraciones de la conducción infarto se ha encontrado un RR de 4 de más riesgo de infarto con respecto a la población general en dermatomocitis miocarditis en el 25% pericarditis y algunos casos de hipertensión pulmonar ya hablando directamente de la manifestación catia que en dermatomocitis por anticuerpos anti-MDA5 hay reportados en la literatura tres casos con diferentes tipos de compromiso uno en un paciente también masculino de 14 años que tenía alopecia poliartritis miopatía y se debutó con un bloqueo AV de segundo grado intermitente un paciente de 55 años que también tenía la manifestación articular cutánea en este caso pulmonar pero que tuvo ya una insuficiencia cardíaca con un deterioro notorio de la fracción de inyección del 20% de rame pericárdico y un tercer paciente de 30 años también con artritis úlceras con enfermedad pulmonar intersticial pero en este caso que presentó una miopericarditis que en la cardioresonancia había mostrado un patrón de realce en las secuencias posgadolimia siguiendo con el caso el paciente inicialmente se trató con pulsos de metilplegnisolona 500 miligramos al día por tres días se siguió con pregnisolona 60 miligramos al día 1 miligramo kilo y se continuó el metotrexate que venía recibiendo desde la consulta entonces para puntualizar en el tratamiento de la miopatía de la aromatomiocitis por MDA5 parte del compromiso pulmonar y de si este es rápidamente progresivo o no entonces en esta guía que propone un grupo español mencionan pues el algoritmo que debemos siempre realizar el tamizaje pulmonar definir si cumple criterios de enfermedad rápidamente progresiva para poder empezar un tratamiento si realmente el paciente no cumple criterios de enfermedad rápidamente progresiva que sería en este punto pues digamos que el tratamiento es similar a otros tipos de miopatía inmunomediada y va a depender también de la manifestación si tiene más manifestación cutánea o más manifestación articular para definir qué agente ahorrador de esteroides le voy a adicionar pero si claramente el fenotipo rápidamente progresivo tiene un algoritmo de manejo especial y vamos a ver que el de entrada se plantea el uso de terapia combinada hay varios estudios pero son realmente reportes de casos de estudios retrospectivos observacionales donde se ha propuesto utilizar glucocorticoide con niveles de calcinaurina o utilizar esta combinación asociado a pulsos de ciclofosfamida entonces lo que se ha visto es que esta triple terapia puede tener un impacto en sobrevida como vamos a ver más adelante y digamos que a la fecha aunque esto tiene algunos estudios que muestran resultados a favor pues todavía no hay una contundencia para decir que pueda ser superior a solo dar esteroide con inhibidor de calcinaurina pero eso pues también va a estar condicionado a la evolución al cuadro clínico del paciente si el paciente no responde se puede adicionar otros agentes inmunosupresores cómico fenolato y rituximab que hay algunos reportes también y ya en pacientes más refractarios se han utilizado recambios plasmáticos inmunoglobulina ECMO y pues por el paciente en un protocolo de trasplante entonces estos son los reportes los estudios retrospectivos que han evaluado esta triple terapia esteroide ciclobosfamia inhibidor de calcinaurina y cuando como vemos pues las tasas de éxito son bastante variable del 0 hasta el 100% y si hacemos un un pues una proporción pues realmente en total la tasa tomando en cuenta todos esos resultados pues es el 44% entonces este es uno de los estudios que ha evaluado esta triple terapia en pacientes con anti-MDA5 eran 29 pacientes con la enfermedad que tenían compromiso pulmonar y a los cuales se les dio esteroide un miligramo kilo día se les daban dosis de ciclofosfamida de 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado cada dos semanas los primeros seis ciclos y luego se continuaba cada cuatro a ocho semanas hasta completar 10 a 15 ciclos y se les adicionó tacrolimus 10 a 12 nanogramos por mililitro dentro de la evolución se permitía utilizar terapias de rescate como recambios plasmáticos y se comparó con una cohorte histórica en los cuales los pacientes fueron tratados de entrada con la terapia secuencial es decir se le iniciaban los pulsos de esteroide y de acuerdo a la evolución se le iban añadiendo los inmunosupresores que fueron 15 pacientes y otros 17 pacientes que no recibieron recambios plasmáticos el desenlace primario era ver la sobrevida de los pacientes a los seis meses y vemos como en esta cohorte eran principalmente pacientes de género femenino de 53 años que tenían una enfermedad clínicamente amniopática en la mayoría úlceras del 24% el compromiso muscular en el 46% que tenían una presión arterial de oxígeno en 80-76 y principalmente un patrón de neumonía en organización dentro de los desenlaces secundarios lo que se encontró es que hubo caída de los niveles de anti-MDA5 de la deshidrogenasa láctica y cuando se evaluó la tomografía de control había una reducción de las zonas de consolidación y de virus menegrado sin embargo ellos hacen la acotación de que los pacientes que recibieron la triple terapia también recibieron más terapia de rescate con recambios plasmáticos y como efecto adverso que tuvieron más episodios de citomegalovirus ya cuando hablamos del desenlace principal que es sobrevida vemos como los pacientes que estaban en el grupo de la intervención la triple terapia a los 6 meses tenía una sobrevida del 89% con respecto a solo un 33% del grupo que hacía terapia secuencial entonces vemos pues que en este estudio realmente se demostró que la sobrevida es mucho mayor cuando damos esta terapia triple otro tratamiento la inmunoglobulina ha mostrado una mejoría en la supervivencia al año cuando hay falla otros inmunosupresores que ya les había mencionado otro de los que se ha venido evaluando recientemente en pocas experiencias de estofacitinib se ha creído pues que el control de YAG o la inhibición de YAG 1 y 3 pues genera una supresión del interferón y esto puede tener un efecto con una disminución de la ferritina mejoría de la supervivencia y cambios en el tacar y en cuanto a la perferidona realmente los desenlaces son muy discretos y no son a favor de utilizar esta estrategia en pacientes con enfermedad pulmonar los pacientes pueden hacer vasculopatía grave que requiere inmunosupresores inmunoglobulina vasodilatadores es una manifestación que hay que tener en cuenta dentro de las complicaciones se ha descrito neumomediastino hasta un 15% y hay unos pocos casos reportados sobre todo de pacientes japoneses con síndrome de activación del macrófono el pronóstico va a estar asociado al tipo de clúster en el que es el paciente el fenotipo si es un fenotipo rápidamente progresivo de su enfermedad pulmonar la mortalidad del 80% si es un fenotipo vasculopático la mortalidad es solo del 4% y el articular pues la mortalidad realmente es de 0 la sobrevida es muy buena los factores asociados con mal pronóstico es la de avanzada más de 60 años el sexo masculino la fiebre la proteína se reactiva a más de 1 y tener una saturación de oxígeno baja entonces finalmente para concluir el caso era un paciente con dermatomiositis por anticuerpos anti-MDA5 que correspondían a un clúster 3 había una enfermedad pulmonar intersticial con un patrón de neumonía en organización sin manifestación clínica no era rápidamente progresiva y se infirió que realmente pues al haber hecho estudios en búsqueda de filiales a arritmia supraventricular y no encontrarlo pues pudiese ser que esta manifestación en corazón esté en relación a su miopatía inmunomediata entonces como el componente articular era el más disiente y era su principal queja la estrategia terapéutica fue enfocada también en poder controlar esa inflamación articular entonces por eso digamos que las estrategias que se tienen en miopatías como azateoprina micogenolato y tacrolimo sabemos que son medicamentos inmunosupresores que tienen poca expresión para controlar la inflamación articular por ende no se consideró ninguno de estos el paciente ya venía recibiendo metotrexate de varios meses atrás por lo tanto era una estrategia que había fallado y el paciente efectivamente se decidió tratar con rituximab se le dio un gramo intrahospitalario el día cero con una orden para continuar el tratamiento y con el esteroide dentro de las conclusiones pues recordar que el espectro de las manifestaciones en piel es un hallazgo clave para inferir el tipo anticuerpo que la dermatomecitis por anticuerpo anti-MDA5 se puede clasificar en fenotipos y esto tiene una implicación en el pronóstico que la mortalidad en enfermedad pulmonar rápidamente progresiva es alta y por eso es que damos unas estrategias terapéuticas combinadas agresivas que incluye ciclosamida tacrolimus y esteroides y por último que la afección cardíaca se ha descrito en pacientes con miopatías y en el caso específico de MDA5 pues se han hablado de algunos trastornos de la conducción de miocarditis y de insuficiencia cardíaca muchas gracias buenas noches pues muchas gracias caro por la presentación del caso estamos entonces atentos por si existen comentarios preguntas algo que quieran discutir sobre el tema sobre el caso estamos como pendientes a lo que deseen como compartir caro yo quería felicitarte pues me parece un caso muy muy bonito quería preguntar esas lesiones populares que tenía el paciente en las palmas pues tú mencionaste que pueden tener como un aspecto muy diverso no es cierto porque me daba la pues claro que creo que no pero de pronto pudieran tener alguna similitud con el gotron invertido pues porque el gotron inverso se localiza ahí generalmente en el pliegue cierto en el pliegue pues en el pliegue flexural que es como cerca donde el paciente tenía la lesión pero pues evidentemente estas eran más populares cierto pero no sé si si pues podrían tener alguna similitud porque digamos que el gotron inverso no es tan raro en pediatría no es tan raro ver entonces quería preguntar eso bueno si realmente las diferencias están en la morfología de la de la lesión entonces como yo les mostraba no solamente son pápulas que es lo que esperamos encontrar en el gotron invertido sino que acá podemos encontrar placas podemos encontrar una lesión más atrófica la manifestación en cuanto a la coloración y al fondo que vamos a encontrar en este en estas pápulas que sean descritas en la literatura puede ser más un fondo violacio puede ser un fondo eritematoso pueden ser unas lesiones más crómicas y que son dolorosas que eso también es muy característico de esta manifestación vasculopática digamos que con esas diferencias en cuanto al dolor y a la morfología nos hacen poder establecer como la diferencia con el gotron invertido que mencionaba y estarían localizadas más hacia las falanges distales probablemente más que hacia las zonas más proximales o no realmente hay descripciones diversas de tanto de metacarpofalágicas como interfalágicas proximales como distales pues realmente no hay un predominio hay muchos artículos con esas diferentes localizaciones el caso me parece muy bonito porque además es la clara correlación con los anticuerpos que yo creo que cada vez tenemos que ir aprendiendo a diferenciar estos fenotipos porque digamos que cuando no teníamos acceso a esos anticuerpos yo creo que todo probablemente lo tratábamos de encasillar como es lo mismo y claramente hay una correlación pues clínica con el con el pues un fenotipo pues que se correlaciona con el anticuerpo y yo creo que eso es el mensaje más relevante porque sobre todo lo que ustedes decían que la miopatía no es tan notoria pues que unos pueden ser incluso así que amiopáticos y sin embargo tener lo más grave puede ser la afección pulmonar entonces yo creo que tenemos que ir familiarizándonos cada vez más con estos anticuerpos y a correlacionarlo con la clínica muy bonito el caso muchas felicitaciones muchas gracias quería hacer un comentario con lo que menciona la profe que de hecho con Carolina ya lo habíamos comentado precisamente realmente en la aproximación inicial no es tan fácil distinguir un gotron invertido de estas pápulas del anti-MDA5 cierto entonces pueden tener localizaciones y unas morfologías muy parecidas sin embargo pues uno se ayuda de otras cosas cierto entonces como dice Caro si hay algunas expresiones en ciertos pacientes que pudiesen dependiendo de la morfología de la lesión ayudar a diferenciar pero a veces cuando uno lo mira con cuidado no es tan sencillo entonces sin embargo debe estar siempre la sospecha frente a esas lesiones que son tan sugestivas de anti-MDA5 pensar en este tipo de enfermedad pero no me parece tan sencillo no me parece tan fácil si yo creo que el profe a destacar es sobre todo que se acompañe de ulceración yo creo que es un punto que nos ayuda a sobre todo que las ulceras son característicamente en esas zonas donde aparece las pápulas de botron el signo de botron vemos que se dan sobre las metacarbofalágicas sobre el lecho angular que eso no es una manifestación frecuente en otros espectros de miopatía entonces digamos que encontrar esas dos manifestaciones que son tan sugestivas de vasculopatía así nos da como un poco más de elementos para pensar en este anticuerpo Carolina muchas gracias por la presentación excelente caso es muy interesante y nosotros poco a poco pues nos vamos integrando a que a que hemos siempre visto a los pacientes desde un punto de vista clínico pero cada vez tenemos pues debemos tener acceso a todos estos anticuerpos específicos para miocitos y todo porque eso nos ayuda a direccionar el tratamiento desde un principio es decir no podemos perder tiempo con los pacientes porque les perdemos calidad de vida y perdemos pronóstico y en este caso pronóstico pulmonar yo recuerdo un caso que tuvimos aquí en Cali lo vio Ricardo y después lo vi yo era un niño muy pequeño con unas lesiones ulcerativas una dermatitis y unas lesiones ulcerativas impresionantes y este paciente la única forma de salir adelante fue hacerle una terapia múltiple de inmunoglobulina aplicación de ciclofosamí y rituximab fue la única forma de sacarlo adelante entonces como vemos que estos pacientes realmente son refractarios a nuestras terapias convencionales ya se nos quedamos allí en las terapias convencionales esperando a que el paciente resuelva solo y de verdad hay que sacarlo adelante si hay alguna pregunta alguien quiere levantar la mano no veo preguntas en el chat pregunta la doctora Aura Domínguez que si realizó electromiografía de este paciente no la electromiografía es una ayuda diagnóstica sobre todo en casos difíciles que son básicamente de los pacientes que no tienen manifestación en piel es decir estamos ante un paciente que tiene unas lesiones clásicas en piel de dermatomiositis y tiene el compromiso muscular contener esos dos dominios afectados y evidenciar con enzimas musculares pero realmente es fútil realizar una electromiografía no el diagnóstico en este caso dermatomiositis es un diagnóstico clínico y no nos va a ayudar ni a diferenciar en el tipo del espectro de la miopatía ni nos da como una información adicional importante Carolina ¿qué tanta sobreposición podemos encontrar en ellos con esclero antes de escleromiositis en estos pacientes con NMDA? pues dentro de lo que yo revisé no vi una superposición el fenotipo clínico es como les mencioné con estas lesiones de piel o componente pulmonar pero no no había una relación con sobreposición la doctora la propia Gloria quiere tiene la mano levantada ok hola buenas noches no quería tenía una curiosidad caro vos mostraste como una correlación muy directa entre recaídas y los anticuerpos MDA5 y la persistencia de los anticuerpos sugerirías que el paciente se le haga seguimiento con niveles de anti MDA5 en seguimiento es una pregunta difícil pero lo primero es mencionar que yo no lo mencioné y es muy importante es que el nivel o título del anticuerpo no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad pulmonar realmente lo que sirve es ver que se eleven en el tiempo y eso se ha visto pues que tiene una correlación con un nuevo FLIR en la parte del paréntema pulmonar pero realmente como les mencioné ahí los artículos que hay son en muy pocos pacientes entonces digamos que poder instaurar esto como una estrategia de seguimiento con una evidencia que no es tan sólida no estaría bien sedimentado pues hasta ahora no habría que hacerle seguimiento con la tomografía si es el caso si tiene una recrudescencia de los síntomas pulmonares ok mil gracias y queda esa curiosidad como en el ambiente porque si se muestra pues como una correlación con los anticuerpos muy persistente entonces pareciera sugerir que uno pudiera ayudarse de eso mil gracias o sea el artículo es muy bonito y la imagen es muy bonita y uno queda como animado como usted dice pero es que son tan poquitos pacientes como dice claro quiero felicitarnos estuvo excelente la presentación aunque sea que seamos aquí nepotismo pues porque nos retroalimentemos pero de todas maneras estuvo muy bacano gracias profe bueno vamos a volver a mirar en el chat no hay preguntas ahora alguien más la doctora ahora aquí hay manos levantadas sí gracias por qué no considerar el uso de entrada de ciclofosfamida y no rituxil dado el compromiso que se documenta en piel en pulmón el compromiso cardíaco pues por qué no ciclofosfamida antes de bueno eso también fue un tema de discusión en el momento de evaluar este paciente pero digamos que lo que nos inclinó a utilizar rituximab es esa poliartritis tan intensa y persistente refractaria metotrexate que realmente fue la manifestación que obliga a consultar al paciente y que a pesar de haberlo tratado con pulsos de metilplegnisolona y tener una dosis de esteroide alta pues no habíamos logrado controlar esa manifestación y sabemos que ciclofosfamida pues si lo comparamos con rituximab veíamos que su rendimiento para controlar la inflamación articular es mucho más bajo entonces nos pareció en el momento que rituximab era una nación buena para poder controlar la inflamación articular y lo poco que tuviese y fue la razón por elegir esa terapia ok gracias doctor Carlos Horacio yo quisiera decir un par de cositas ahí adicional entonces es muy interesante cuando nosotros tuvimos este paciente y revisamos ese artículo de los clústeres ese artículo es relativamente paciente ¿cierto? y cuando tratamos de encasillar ese paciente en un clúster nos cuadraba muchísimo en el clúster 3 articular ¿cierto? y ese clúster es un clúster de buen pronóstico el paciente la principal limitación y su principal queja era el dolor articular y esa por artritis tan intensa que tenía que limitaba como todas las actividades de su vida diaria el compromiso pulmón era así le hicimos las imágenes por ser un anti-MDA5 para ver si había compromiso pulmonar pero como vieron era un compromiso intersticial muy discreto entonces pensábamos que el pronóstico de este muchacho probablemente iba a ser bueno y tomamos la decisión de poner el rituximab después de tomar esa decisión él durante la hospitalización tuvo la fibrilación auricular ya se ha instaurado un tratamiento pero finalmente consideramos que después de tener una resonancia cardíaca normal no consideramos que fuese necesario cambiar ese plan de tratamiento inicial y vamos a observarlo en el tiempo a ver cómo se comportaba para ver si iba a requerir como otra intervención pero la manifestación más importante de él era definitivamente el articular y lo que estaba en el clóster pues 3 y quería hacer un comentario adicional que para destacar en este caso que más allá de sospecharlo de mirar siempre pensar en el pulmón entonces fíjense ustedes que lo que mata a estos pacientes es el pulmón y que las estrategias de inmunosupresión para un pulmón que se comporta como rápidamente progresivo son muy intensas en cuanto a inmunosupresión entonces es una triple terapia con ciclofosfamida con neortecalcineurina con dosis altas de esteroides que no las usamos usualmente de entrada en muchos de los pacientes reutológicos pero este es un caso muy especial donde efectivamente tiene desenlaces digamos como muy diferentes usar esta triple terapia versus otras terapias entonces es importante como tener en cuenta eso cuando nos enfrentemos a los pacientes con un compromiso pulmonar grave que es como una inmunosupresión un poco más agresiva de lo que uno usualmente empieza en muchos de nuestros pacientes con enfermedad pulmonar lo que pasa es que en ocasiones pues interesante el artículo pero comparto la apreciación que el número de casos en cada uno de ellos es muy bajo la evidencia se está construyendo pero es probable que a futuro sea imposible tener pacientes de un solo clúster de pronto vengan mezclados como es el caso entonces probablemente pues la indicación clínicamente va a estar dada por la principal manifestación por la cual el paciente venga sin embargo en este paciente me parece importante que es un paciente joven y que malo viene el pulmón marca pronóstico entiendo que lo articular fue lo que lo hizo ir pero no me no me comprometería con ese caso a decir que solamente es articular evaluando la parte pulmonar porque es pues joven de pronto está sintomático porque pues la juventud divino tesoro hace que de pronto no haya tanta manifestación pero a futuro quizá pues eso sea pues deleterio para su pronóstico entonces pues por eso lo mencionaba quizá pues la evidencia en este momento se está construyendo pero a futuro quizá tengamos presentaciones con combinación de estos clúster entonces pues súper interesante pero creo que el número de casos es todavía muy pequeño para sacar conclusiones tanto de tratamiento dirigido para cada tipo de clúster o para seguimientos con anticuerpos específicos para cada uno de ellos de acuerdo de acuerdo bueno veremos la doctora Ruth Eraso yo aquí pensando doctora Ruth que está pidiendo la palabra sí aquí pensando pues no sé no estoy segura si de cómo fue pues no tengo muy claro lo que mencionaron del RO pero aquí pensando ese RO pues obviamente son muy pocos casos asumo pero digamos que ese RO pudiera producir también lupus neonatal pues pregunto no tengo muy claro ahorita cuando lo mencionaste lo del RO y supongo que no haya casos descritos no sé pues por lo que decíamos del bajo número de pacientes pero potencialmente podría ser no sé si vieron algo de eso pues es decir si es una mujer y qué tal cuál es la frecuencia perdón claro que yo ahí no sé si fue que me despisté y no te oí bien cuál es la frecuencia del RO el anti-RO en estos pacientes hasta el 60% pueden tener RO 52 positivo interesante ¿no? pues pensando en esa parte sí pero bueno pues realmente no hay descripciones que hayan contado sobre esta patología en particular de mujeres que hayan desencadenado un lupus neonatal igual es una enfermedad que es bastante infrecuente sí digamos encontrar una manifestación que es muy infrecuente como el lupus neonatal es otra más infrecuente sí eso sería un poco difícil de encontrar felicitaciones ahí vemos felicitaciones en el chat creo que hemos aprendido muchas cosas cada vez nos vamos llenos de más conocimiento y nos gusta cuando después nos cuentan en qué terminan los casos y cómo siguen los casos porque a veces nos pasa que los presentamos y bueno y no les seguimos el hilo o sea que es interesante que nos cuenten cómo siguen los pacientes más adelante les quiero hacer una invitación recuerden que estamos invitando a todos los asociados a los que quieran participar para nuestro caso interinstitucional de octubre que nos responda el correo que se le envió directamente a su reuma estaremos recibiendo hasta mañana al mediodía los que estén cordialmente como interesados en participar en una presentación de un caso o en una mesa de discusión pues con base en los que respondan hasta mañana al mediodía tomaremos la decisión de quién será el que nos presente el caso dentro de un mes exactamente doctora Carolina Quintero doctor Carlos Horacio Muñoz muchas gracias por estar aquí con nosotros todo el grupo de Medellín todos los que estuvieron conectados muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos vernos dentro un mes y bueno esperamos vernos prontamente físicamente el próximo año muchas gracias a todos gracias muchísimas gracias felicitaciones muchas gracias hasta luego doctora hasta luego felicitaciones Juanita sí chao